Empezamos, como saben nuestra serie favorita y que todos aman Hoy vamos a jugar a la ruleta coreana Si, porque me pongo la misma cara Que para los que son nuevos y no saben como funciona En una aplicación tiramos una ruleta, nos da un campeón aleatorio Y en otra página nos da la runa y build que tenemos que ocuparte No se, nos puede salir un Atrox AP, nos puede salir un Nocturre Tanque Y así sucesivamente, ok? Ok, tiremos Vemos que me sale ¿Qué más quiere? Me sale Dario, weón Me sale Dario Uy, que asco, weón Ok, Queen, no se jugar Queen, la puta ¿Cómo se juega Queen, weón? Ok, Arco Escudo me facilita mucho Pero después me la tengo que armar a pie, weón, que chucha Y me hacemos la tengo que jugar a DC Ok, empezamos con la ruleta coreana, weón Primer ítem que me tengo que armar el Arco Escudo A otro, weón Vamos, primera sangre, weón Ya sé que fallé la Q Bien, 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 bien Saquemos la primera sangre, weón La puta madre Le hablo y no me pecan, no me dan bola Ok Bien Vamos, bien, weón Me da lo mismo que se la lleve la Janita, weón Yo con ganar Ahora, ahora estoy modo humilde Yo con ganar la ruleta doy Y a weón me doy por finalizado, te lo juro Literal van a ser así Y después, si se llega a la siguiente meta Aquí se la mata al de arriba Aquí la mata a este abueonado Básico Se murió Bien Vamos, vamos la raja Vamos la raja, weón Vamos la raja La mato Ayuda, ayuda 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 La mato Amigos, lo que pego No tiene sentido What the fuck Quieren ver algo re épico Quieren ver algo re épico Y algo re insano Me lo maté y me salvo, weón Soy muy bueno para este juego What the fuck Ok, tenemos primer item Tenemos el arco escudo Eso es bueno Ok, me llevo una doble Ok Me tengo que hacer Eh, ok La de movilidad Bueno, esto me va a servir un montón Para ir volando Y ahora me tengo que hacer El báculo del vacío What the fuck Atento Esta play te la dedico para ti Esta play es para ti Voy a penar a que flashee A que tire una mierda A que tire su juego de esos Me lo maté Oh, bueno Yo no dejo a la isla hoy Así hacen Que el Que el real Se ponga nervioso Hágate El El curar Y así Fácil Hola Que huevo No te voy a matar Ah, mórete No, se quedó a uno Tírenle algo Por favor Tírenle algo Ok, lo tengo que ir a buscar Oh, bueno Me llevo una kill Como mierda Acabo de fallar Esa cube Amigo Acabo de puto fallar En la cara Hola Que va a ir Bueno, pero por lo menos La pegué Eh, nos quedamos El heraldo No, no lo quedamos Alemán, en serio Me salvo Ah, me salvo Se lo roba Yo creo Confío en mi Se lo roba Confío Se lo roba Bueno Confío Se ha matado Ok, le calzó Para la pasiva Hace que Algún hueón cerca A la mierda Lo que pega A ese hueón Hola Que chucha ¿Por qué no me dejaban moverme Hueón? ¿Vieron que me quedé pegado? Hueón, chat Acaban de ver Que me quedé pegado Porque sí, hueón Es como que Si alguien me hubiera Estuneado, hueón La verdad No, no entendí No, no No entendí ¿Qué? Pero no vemos Ni una mierda Pimbo, hueón Nada, lo que pega Es una puta locura ¿Pero lo hago? Lo voy a bajar Mira lo que se cura Mira lo que se cura Hueón, what the fuck Ok ¡Vamos! Me llevé el chat Yo, hueón Qué rico No te creo No salte a la pared Hueón No No fui un verdadero mexicano Hueón, qué paja Amo a mi gente de México Pero tenía que tirar el chip De verdad Ok Me tengo que armar ahora What? ¿Cómo que me tengo que armar Un ítem de soporte? Qué chucha Me tengo que armar esta mierda Uy ¿Cómo que me tengo que armar esto? Tenemos que ir a bajar Ya se ha hueonado Ahí me pego en combo Yo me morí Me acaba ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hueón? Qué mierda Acaba de pasar, hueón Qué mierda Acaba de pasar What the fuck Eso era chula Uno más uno Lo juntas Y esto con un doce Me estoy jugando Me estáis jugando Uy, qué puta paja Amigo Este weón Este weón Es imbajable Ningún weón De lo que le estamos pegando Tiene corta cura, weón Nadie De lo que le estamos pegando Al mundo Tiene corta curación Es imbajable, weón El imbajable Dale, coche, tomare Eh, eh Es que este weón Me deshíntalo al juego Acaban de ver Cuanto me pegó Don básico Ok No es que con el corta cura Cambia todo Pero a pesar De hecho el weón Me deshíntalo al juego What the fuck Gente, esto dejenlo piola Pero me voy a hacer el corta cura Esto no va En la build Pero yo no quiero cortar la partida Así que me lo voy a hacer igual Ok, la nerfie Me acaba de pegar Ese mundo Me acaba de pegar Seiscientos De un básico De solo un básico Ese mundo Me acaba de pegar Seiscientos de divas Ok Entonces literalmente Me acaba de matar De dos básicos Oh sí Ryo Tiene balance Ahí hicimos su juego Weón Todo el mundo lo puede jugar Weón Está súper balance Y Tiene balance L silence Tiene balance Gracias.